¿Cómo se va conformando este sistema nativo maya? 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 El derecho indígena que no fue reconocido, me parece, en su totalidad, es este que se da a nivel comunitario en donde interactúan autoridades tradicionales y autoridades religiosas. Y por último, este derecho, que incluso está retomando, por eso están medio ligados, aspectos largos, es un derecho que sí se reconoce, lo entrecomiso, porque se reconoce a medias, que es el de los jueces tradicionales, que también se da, al menos en la competencia, en un nivel comunitario, en donde los jueces definen claramente hasta dónde pueden intervenir, y siempre lo señalan en los historiográficos, donde termina la comunidad es donde ya no tienen competencia. Y dice, pues, aunque valga la medida de justicia, él sabe que no puede intervenir, ¿no? Bueno, entonces, lo que yo trataba de encontrar, no tanto al nivel de lo que mencionó, por ejemplo, López Básimas, que me parece también un nivel muy profundo, es, ahorita, en términos de los juzgados, cómo se ejerce esta justicia, ¿no? Los conflictos que se presentan ahí, que muchas veces parecieran como que, yo incluso cuando menciono algunos ejemplos de los casos, se les da como poca importancia, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué tiene que ver eso que alguna vez Magda Gómez había medio cuestionado, ¿no? El robo de la gallina, pareciera como que no tiene importancia para un sistema de justicia, ¿no? Porque eso no tendría por qué preocuparme al derecho, si hablamos desde fuera, ¿no? Pero, lo que sí hemos encontrado es que muchos de estos casos, que incluso en el derecho positivo no son delitos, para los mayas, en este caso particular, sí representan, pues, un problema que se tiene que atender o resolver. Ejemplos como el chisme, ¿no? El robo, a lo mejor alguien dice, bueno, si el robo de un machete no tiene caso que vaya a sido de noche, ¿no? Para un indígena maya, el machete es una herramienta fundamental del trabajo y que a veces incluso representa aspectos simbólicos importantes que son fundamentales, ¿no? Incluso Israel, en su libro sobre peligro, que menciona cómo en Yucatán, incluso, el machete es parte de la instrumentalia, ¿no? El arma, perdón, la escopeta. Eso de la música no es un arma ni es otra cosa que nosotros pudiéramos entender, ¿no? Ahí están las figuras que, bueno, que tienen denunciados, ¿no? Que existen en la península, los jueces tradicionales marcas en Quintana Roo, que sí son nombrados a través de una reforma constitucional, los de Yucatán, primero jueces de paz, ahora jueces indígenas, a partir de 2014 también producto de una reforma constitucional, y en la fecha, los llamados jueces conciliadores, ¿no? Que son los tres ejemplos de la península, ¿no? En los tres casos también de la península, Yucatán, Pantecha y Quintana Roo, se trata, insisto, de casos menores, ahí hay nuevamente otra lista, ¿no? Daños en parcela provocados por animales, robos menores, niñas, conflictos entre vecinos y otros más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo una vez preguntaba a un juez, bueno, ¿qué importa se puede tener esto? Que te roben un pago, ¿no? O te maten un cerdo. Si acuerdas que, por ejemplo, en ocasiones este animal, no es nada más el animal en sí, sino lo que simbólicamente representa. Puede ser que una familia hizo una manda para la fiesta, y entonces lo que se pone en riesgo es la manda y la fiesta, y la cultura y la felicidad. No solamente es el animal en sí, por eso a veces no plantean tanto, bueno, ¿cuánto cuesta pagar el pago, pagar el cerdo? Sino, ¿qué significa para el funcionamiento de la sociedad? Es incluso casos también que resuelven el problema, ¿no? Como aquí, este, de murciélagos, en donde, pues, este, se pide a la comunidad a través de juicios, o a través de las autoridades de los jueces, acciones para erradicar la plaga, como puede ser la de murciélagos, y también en estos casos funciona este sistema normativo, ¿no? Para mí fue un reto, porque ustedes deben saber que en la Ciudad de México hay alrededor de 148, 150 pueblos originarios. Esta es una ciudad fundada en pueblos, son de pueblos, pero no están reconocidos. Le debemos a Andrés Medina, digamos, una caracterización sobre los pueblos originarios en la Ciudad de México y la visibilidad de estos pueblos. Entonces, pues, fue todo un reto, porque, aunque no están reconocidos, aunque están invisibilizados, son sujetos de toda la situación de pobreza que tiene que ver con los otros pueblos indígenas y con ciertos estratos de la población. El gobierno de la Ciudad de México ha jugado mucho con esto del reconocimiento de los pueblos extranjeros. ¿Y por qué digo que ha jugado? Porque fundó una, a partir de EBRAT, se fundó una Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades que se llama CDB, y dentro de sus objetivos primordiales es atender a estas comunidades, crear políticas públicas que permitan su desarrollo, incentivar las fiestas comunitarias, revalorar las artesanías, entre otras acciones. Pero en la PAC, en la práctica, se observa que no existe una idea precisa de cómo son estas comunidades. Se desconoce su historia, no se hace un diagnóstico que precise su situación actual, y que proponga soluciones. De tal manera que los esfuerzos son poco visibles. Y lo más importante es que ni siquiera existe un reconocimiento legal para estos pueblos, pese a muchos intentos supuestamente de la Asamblea Legislativa. Se han hecho esfuerzos para crear una ley que reconozca la existencia en los derechos de estos pueblos. Pero en realidad es un propósito que no es o no es comprendido o no es voluntad. Sucede lo mismo que siempre. La CDREC considera que los proyectos para los pueblos ordinarios deben limitarse a incentivar las artesanías, estimular la agricultura de la sotera o de patio, promocionar las fiestas patronales, hacer concursos, o sea, algo así como oratoria y juegos rurales. La medida realmente significativa sería el reconocimiento legal de sus territorios, de sus formas tradicionales de gobierno, de la aceptación y valoración de sus manifestaciones culturales, de proponer políticas públicas que terminen con el rezago social que padecen, entre otras propuestas. Pero quizás se piense que dar ese paso provocaría un conflicto con los intereses del modelo económico cuyo objetivo primordial ya sabemos es la mercantilización de los territorios. de México. Incluso se ha hecho un catálogo de pueblos originales de la Ciudad de México donde de alguna manera de manera extraña, porque yo no me lo explico, separan el pueblo y separan los barrios. Entonces el catálogo se llama Pueblos y Barrios Originales de la Ciudad de México. Yo que trabajaba en Estacualagua y sé que el pueblo de Estacualagua tiene ocho barrios, ponen el pueblo por un lado y los ocho barrios por el otro. ¿Para qué? No lo sé. Entonces no, como se aprecia en esa declaración, para el gobierno no existe la certeza de cuáles son y dónde están los pueblos originales de la ciudad o quizás solo sea un pretexto para no legislar. y los ministerios públicos pues está peor en la situación porque no consiguen no hacer la definitiva política de los pueblos, comunidades y que los orígenes son muy antiguos y que viven sobre todo con una lógica cultural distinta a la hegemónica. Que tienen celebraciones tradicionales, que recrean y reproducen su identidad comunitaria y tampoco tienen la cuantía identitaria de su participación personal en las fiestas. A partir de esas premisas, a grandes rasgos que les comenté, tuve la oportunidad de trabajar dos peritajes, uno en San Juanico, San Juan, Isaguacán, Estado de México, más conocido como San Juanico y el Peñón de los Barrios en la Ciudad de México, en San Juanico es el Estado de México. Los dos peritajes fueron exactamente por el mismo fueron detenidos de los jóvenes por el mismo motivo acusados por ejercer su transmisión. Entonces, lo que yo intenté en el peritaje en ambos peritajes fue demostrar la categoría del pueblo original. En ese sentido, bueno, me auxilié en varios elementos teóricos, sobre todo de Andrés Medina, también de la doctora Caterina, que habla de una lógica cultural distinta que los hace vivir en comunidad y, por supuesto, el convenio es el terreno de la ley cuando se habla de lo que es un pueblo indígena. Hablé de la resistencia de los lugares, tuve cabellos con el Ministerio Público, empecé desde el caso que es la cultura y que no había culturas superiores ni inferiores, sin que no eran distintas. Sin embargo, en el primer caso pude, en el primer caso es cuando me piden que muestre el atraso cultural del joven y además intentaba relacionar su grado de instrucción educativa formal con su atraso cultural. Entonces, tuve que demostrar que el grado de instrucción del procesado y el enfoque social que tiene, el enfoque cultural que tiene estaba basado en su vida en comunidad, su compromiso con ella, cómo persigue las normas legales, analizar su grado de instrucción escolar era distinto a su grado cultural y su percepción de la realidad. Y cómo, sobre todo, insistí yo mucho en que estos pueblos originales de la Ciudad de México son portadores de una lógica cultural distinta a la occidental y que no necesitan ni hablar a un amigo indígena ni portar a un amigo indígena para ser el deber de herederos y transmisores de una rica tradición exorbitana en la cual lo más importante es su memoria histórica, su territorio, territorio que se ocupa, se apropia y se construye durante las fiestas, procesiones y celebraciones y su organización cultural, festiva y religiosa. Las fiestas son fundamentales para los habitantes originarios y son el corazón de la comunidad. Yo trabajo desde hace unos 15 años en la ciudad de Puebla específicamente en la práctica de Totonaca producto de la lucha de la UNIT de la organización independiente de Totonaca surgió en el año 2013 el juzgado de Totonaco el juzgado original de Wetland que surge precisamente a partir de la lucha de la UNIT en un contexto muy complejo que tuvo que ver con el asesinato de una gente asesora de la organización que es el Lateral Evangelio y en un contexto de negociaciones muy fuertes con el gobierno estatal que llevaron al reconocimiento de este juzgado de este juzgado que desde que surge digamos empieza a tener un papel importante en materia de la población de justicia y la solución de conflictos al interior del municipio de Wauwetland algunos lo suelen ver como una sorte de concesión por parte del gobierno estatal pero digamos desde la perspectiva de los actores del municipio tiene que ver sobre todo con una negociación de la organización que ellos dicen si fue una una concesión del gobierno pero tampoco fue un regalo fue producto de una lucha que se han ido dando en los últimos años de una negociación de una presión por parte de las organizaciones bueno la estructura con la que ha venido funcionando este juzgado tiene que ver por un lado con un consejo de ancianos que trabaja en coordinación con el juzgado donde se definen algunos de los asuntos sobre todo los más complejos o aquellos en los que se considera que se requiere apelar a la tradición como ellos dicen para resolver algunos conflictos internos el juez un mediador un secretario de acuerdos y en los últimos años en los últimos recientes años se ha incorporado también la figura de la defensoría de la UG cuando nos hemos preguntado cuáles son las tres principales características que hacen distinto al juzgado respecto del aparato de justicia municipal del ministerio público etcétera siempre nos hacen referencia a estas tres características es un juzgado sin policía sin cárcel y sin castigo y eso dicen ellos bueno además de que todos se deriven en la lengua autónoma y lo que hemos nosotros observado es que digamos los mecanismos que ellos plantean para la resolución de los conflictos o para la resolución de los asuntos internos priorizan fundamentalmente el diálogo de la mediación y la conciliación efectivamente no tienen un salario no tienen un apoyo económico regular y de repente llegan algunos apoyos del Tribunal Superior de Justicia del Estado o del municipio pero son apoyos muy precarios muy incipientes muy aleatorios y regularmente subsisten digamos entre los apoyos que a veces les dan las personas que ellos mismos atienden y de repente algún apoyo que logran conseguir de alguna fundación de alguna institución externa pero prácticamente subsisten en esas condiciones la frecuencia o la recurrencia con la cual la población se acerca al juzgado tiene que ver sobre todo con este tipo de temáticas que tiene que ver sobre todo con medio ambiente asuntos ambientales tiene que ver sobre todo con el aprovechamiento de especies el aprovechamiento forestal herencias tinderos de piedras robos violencia contra las mujeres lo que ellos le llaman usos y costumbres o derecho a consultor urinario defensoría frente al Estado en los últimos tiempos defensa del territorio y derecho a la consumma bueno hay aquí algunos testimonios que ya no lo que me da tiempo uno de los temas uno de los problemas a los cuales ellos se enfrentan cotidianamente tiene que ver con la restricción del juzgado es decir el juzgado digamos según el decreto que lo crean tiene que ver específicamente con el municipio de Huehueta y en principio se tiene que atender a la población de Huehueta sin embargo población de otros municipios como ISTEPE municipios conectantes e incluso de La Cruz acuden constantemente al juzgado para ser atendidos porque evidentemente no encuentran atención adecuada en sus municipios en sus juzgados de paz en los jueces comunitarias en los últimos meses una de las problemáticas más fuertes que se viene dando en la región tiene que ver como ustedes saben con lo que ayer las organizaciones indígenas le llaman proyectos de muerte ellos han catalogado a todos estos proyectos que atentan contra el territorio que atentan contra la vida dicen ellos fundamentalmente proyectos como de la presa hidroeléctrica de Olintla que condicionaron los medios y muchos otros proyectos que hay ahorita en las cosas la cantidad de concesiones mineras de los proyectos hidroeléctricos que hay en la región es impresionante entonces en todo este debate que hay en torno al derecho a la consulta que hay en torno a la defensa del territorio el propio juzgado ha empezado a acompañar a las comunidades que están en defensa del territorio para practicar ejercicios de consulta les preguntar les preguntamos que para ellos cuál era el objetivo fundamental como juzgar y decían bueno más que la justicia es buscar la buena vida con mucha resonancia de todo este debate que hoy hay sobre el buen vivir en América Latina y ellos decían que para nosotros la buena vida es la paz humanitaria la preocupación que tienen hoy día frente a la amenaza del crimen organizado hasta el momento es una de las regiones del país donde prácticamente no hay presencia del crimen organizado pero el lado de Veracruz están empezando ya a llegar a algunos grupos sobre todo en la parte de Papán en estas zonas grupos que tienen que ver con los citas con el Cártel del Golfo Vamos a comentar con ustedes un conflicto territorial entre dos comunidades los pueblos indígenas de Chinanón y Chachinitán son dos pueblos auxiles de los altos de Chiapas son dos son pueblos prehispánicos ambos pueblos dirían más hasta la década de los setentas cuando decidieron o bien buscaron el reconocimiento de la deputación de sus bienes comunales por parte del sistema dominante por el sistema político dominante y a partir de ahí derivados de errores en las mediciones generó que le concedieran mayor territorio a Chachinitán y eso provocó que se pueda a los tribunales agrar y eso en ese caso nosotros vamos a analizar los efectos las tensiones que se producen entre ambos sistemas pero también los daños que causan en el sistema político dominante en el año 2008 se presenta una nueva escalada de violencia porque ya el conflicto viene escalando hasta llegar a esos niveles en abril de 2008 una persona chingaló fue asesinada en el área de conflicto y eso generó que los pueblos buscan nuevamente soluciones en el espacio político por eso es que el análisis que yo hago y que estoy haciendo no solo los efectos y las tensiones que se producen con el sistema político dominante sino también con el sistema político dominante que por cierto también tienen obligaciones los otros constitucionarios no judiciales en materia de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas también entonces se plantea a las instancias políticas la necesidad de crear un órgano civil un grupo multidisciplinario que analizara revisara estudiara el caso desde la perspectiva de la biología de la sociología de la historia de la bibliografía etc y en 2008 se crea ese grupo multidisciplinario que trabaja hasta marzo de 2010 cuando entregan un informe orgulloso pero que contiene un trabajo muy responsable serio y sobre todo con un análisis desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas lamentablemente esas recomendaciones esas conclusiones ese trabajo también documentado también realizado no fue considerado porque bueno cambió el gobierno Chiapas y el nuevo gobierno que llegó pues no hizo optó la vía judicial regresan los pueblos a las instancias agrarias sin embargo eso plantea en un medio varios escenarios de análisis el primero es que habrá que revisar si los tribunales agrarios se encuentran capacitados si son si representan instancias eficaces para resolver para analizar diferencias entre pueblos entre comunidades indígenas en mi perspectiva no lo otro desde luego que falta igual por revisar son los efectos anillos que en este caso ha tenido el desdén por los derechos de los pueblos indígenas que no se analizaron en el momento en que se analizaron los trabajos técnicos en función de la red del desdén que no se analizaron en la resolución presidencial que no se analizaron en la reputación que no se analizaron los juicios satelarios que no se analizaron por parte de las instancias políticas del poder ejecutivo y ese detén por los derechos de los pueblos indígenas me parece que es lo que finalmente involucra a las comunidades en dinámicas conflictivas que afectan su tejido social que pueden como en este caso ha sucedido generar conflictos de violencia se trata de un conflicto agrario entre la comunidad lacandona que está compuesta por lacandones chores y centales encabezados o siempre por un lacandón o lacandones y en conflicto con el hidratario soques damnificados por la erupción del huacán chichonano cuando los soques reciben en el 91 o sea que es el 82 que los reciben en el 91 la titularidad de la propiedad de las tierras resulta que la secretaria de la reforma agraria se da cuenta de que esas tierras ya habían sido dadas justamente a la comunidad lacandona y curiosamente los lacandones se dan cuenta de que les faltan más de 100.000 hectáreas si ustedes recuerdan la historia de la selva lacandona en 1972 Echeverría les otorga a 66 familias lacandonas más de 600 mil hectáreas o sea toda la selva de candona entonces bueno sube aquí este conflicto algo contexto de crisis que permite que haya una reflexión local sobre lo justo porque no está esta condición de la justicia la justicia la justicia y parte de ahí sino es al revés y esto es sumamente interesante y me parece que este ejemplo en este caso en particular podría aportar a esta discusión de que es lo justo como ha cerrado se menciona entonces frente a este conflicto de crisis se piensa que es lo justo y obviamente los soques consideran que hay un anacronismo en cuanto a la restitución de estas tierras por parte de la comunidad de la candona porque pasó casi una década de más de eso hay una exigencia de que se desvisibilice porque los soques son constituyen el único pueblo indígena de Chiapas que no es mayance y digamos esto no es menor no es un dato menor ni accesorio en el sentido de que siempre ha habido una predominancia de los mayenses sobre los soques porque no tienen todos estos rasgos folclóricos que también mencionamos en la mañana sobre el traje tradicional porque ha habido una paulatina pérdida de la lengua en ciertas sobras entonces hay una necesidad de los soques que también en este momento vuelva a salir hay una imposibilidad de diálogo porque hay un desencuentro absoluto entre los discursos que tienen los comuneros lacandones ya dijimos lacandones y los soques y de los soques a su vez con las propias autoridades agrarias que están estrechamente vinculados con los comuneros lacandones la secretaria de la reforma agraria le solicita que renuncien a esta titularidad y que los comuneros lacandones lo que van a hacer es regalarles estas tierras evidentemente los soques no aceptan porque dicen ellos no nos van a dar nada conflictos que incluso se empezaron a resolver a marcha de casos y algo que se perfila que es sumamente interesante que me parece fundamental también para nuestro proyecto es considerar la emergencia de nuevas formas de organización sociopolítica que en este caso están basadas en un posible pasado que es soque pero no están planteados en términos de la continuidad histórica sino que recuerden que son soques son hablantes de la lengua en fin todo un corpus ahí que los hace ser soques entre covines pero no exigen digamos el reconocimiento a una continuidad histórica podemos decir aspectos que han salido digamos aquí es las relaciones de poder que están subyaciendo a todo el tronco social las funciones generacionales de las que ya hemos hablado y este nuevo liderazgo soque asociado a la pastoral indígena que otros aspectos podemos resaltar aquí que derivan de toda esta cuestión del territorio que tanto hemos estado mencionando hay un territorio multiescalar hay un problema de territorialización pero ante qué tipo de territorio estamos aquí planteo por ejemplo la importancia de la defensa del territorio desde la ubicación porque no estamos ante un territorio histórico y eso sí marca una diferencia con muchos de los casos que hemos venido hablando entonces ante un conflicto agrario en un territorio de la ubicación cómo se construye esta pertenencia yo hablo de la soqueización de la zona porque a diferencia de muchos otros sitios de origen soque aquí prácticamente el 100% de la población habla soque en las regiones históricas no es así entonces qué está pasando cómo se está construyendo esta pertenencia aquí a partir de este conflicto agrario evidentemente está esta noción del territorio no solamente pesada en términos simbólicos sino instrumentales los otros tienen muy claro que este conflicto agrario se suma a muchos otros conflictos y ellos comienzan a potencializarlo y a canalizarlo hacia muchos ámbitos por ejemplo al derecho ambiental se gesta todo un discurso ambiental que tiene que ver con el conflicto agrario con la búsqueda de una soqueización de la región y además esto se relaciona con el acercamiento que han tenido en diferentes momentos con el zapatismo y con organizaciones ambientales el trabajo que hemos estado haciendo lo que he estado tratando de hacer es caracterizarlo dentro de tres categorías lo que es un indígena urbano local un urbano migrante regional un urbano migrante que puede ser nacional inclusive hacia internacional el primero de estos de esos tipos de personas es aquella persona el urbano local es aquella persona que ha vivido en la ciudad que ha nacido en ella que en ocasiones inclusive la lengua maya ya no es parte de su vida pero sí de sus tradiciones costumbres y creencias y el detalle está en que cuando comparten con otros sectores de la población urbana hacen que el indígena urbano no siempre sea reconocible a primera vista salen aquellos casos en que lo expresan mediante su cultura étnica mediante vestimenta lenguaje danza etc es en un segundo momento cuando nos percatamos de su diferencia cultural al descubrir las formas asociativas y de organización que esa población genera en la ciudad de Mérida y que se sustentan en una red de relaciones sociales con distintos grados de intensidad que dan a su vez distintos grados de cohesión interna este grupo colacional se encuentra constituido por artesanos trabajadores manuales de oficios o lo que se denomina en general por empleados en general ahora lo que es el indígena urbano migrante regional que es nuestra segunda categoría lo encontramos como aquella persona que se traslada a la ciudad de Mérida en busca de ofrecer servicios de jardinería arreglar casas ventas de productos trabajadores de la construcción o hasta medicar algunos de ellos que es también a veces un trabajo profesional ese grupo enfrenta condiciones aún más difíciles que el primero por ejemplo se pueden encontrar trabajadores de la construcción quienes para ahorrarse el tiempo del viaje el dinero del viaje o para llegar temprano a la obra pues se quedan a dormir en ella no es difícil verlos durmiendo en hamacas a la intemperie o cocinando en un arte desentrovisados el tercer grupo de personas que es este indígena urbano migrante ya sea nacional inclusive internacional se dan por aquellas personas que llegan a la ciudad buscando paz oportunidades laborales o nuevos mercados de trabajo básicamente son de tres grupos además de la etnia maya son choles sexales y miltes este tipo de población sufre entonces un tipo de discriminación doble uno también se da este racismo para empezar porque en Yucatán solamente se reconoce a la etnia maya y en segundo lugar por el instituto o encargado de la atención de los otros indígenas se llama INDEMAYA Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya y ese tipo de personas no tienen ningún tipo de derechos ante el Estado entonces empezaría diciendo que el gran marco conceptual que quisiéramos admitir es respetar o conocernos de la importancia que tiene la comunicación en los procesos sociales no existen procesos sociales sin comunicación y como decía al principio en no verlo así en parte es por la propia tradición existida ¿no? y por el sentido con un sentido común también que piensas que el lenguaje es poner información en palabras ¿no? bueno otra idea de este punto de partida es pensar en que una comunicación junto de Sina fallida finalmente implica una justicia mediocre o sea si el propio si las propias a los actores de la universidad advirtieran que se pese a favor o el voto no importa sustenta su decisión a partir de un proceso comunicativo que es el derecho la propia decisión jurídica o jurídica es el derecho ¿no? ahora deja que sustentar obviamente ¿no? miren a partir de experiencias personales juntas con evidencias y aún conocemos de otras personas de peritajes lingüísticos como se ha llamado peritajes lingüísticos el tema que es recurrente es la suficiencia comunicativa o suficiencia lingüística en la primera parte del trabajo pasamos a revisión de algunos casos y nos damos cuenta que la mayoría de los peritajes que hacemos los lingüísticos se dan fuera del proceso natural del proceso judicial es decir se le pide a la dictadura que pruebe la suficiencia ¿verdad? para entender el español pero no pertenece al cuerpo central del proceso judicial a partir de estas ideas planteamos cuatro para este trabajo cuatro cosas centrales una es ¿qué implicaciones tiene todo esto para el valor social y político de las lenguas? y una de las primeras cosas que se destaca es el tema de la política comunicativa y hace muchos años se ha dicho pero no se ha vuelto a tocar ese tema con yo creo que con la importancia que le diera o sea la historia de México esta repreta de una cosa que digamos que da una inscripción de la política pública o sea que es que unos hacen otros no es misericordia entonces automáticamente se da una jerarización de los sujetos y una ejecución de los sujetos ¿no? estamos hablando de contextos de estratificación estamos hablando de condiciones de movilidad social que son impuestas por el Estado ¿no? por el poder pues en donde está claramente no escrito no sobreentendido de en calidad de que uno puede superar y superar ¿no? en las veras ni a las el otro tema entonces bueno entonces esta idea de la suficiencia lingüística de suficiencia pública tiene repercusiones directas sobre el valor social y político que tiene la ley la medida en que alguien tiene que probar la suficiencia en el español y al español hablante está excepto de esa necesidad de probar ¿no? obviamente se reproducen aquí valores sociales a las lenguas y a los sujetos de esa ley el segundo tema que sale aquí es el tema de los derechos lingüísticos también es una un tema que se ha conversado sobre que se ha escrito hace ya buen tiempo pero sigue siendo incluso antes de la ley después de la ley de los derechos lingüísticos sigue estando en la mesa sigue estando el problema de esa restricción individual de los derechos lingüísticos limitados a la libertad de expresión y excluida de esta parte social colectiva que tiene que ver con la comunicación ¿por qué son importantes los derechos lingüísticos colectivos? primero por un problema de identidad de pertenencia ¿no? y por el otro por los presupuestos culturales el tejido cultural que esas lenguas o cualquier lengua refleja o a la que está asociado ¿no? entonces dicho de otra manera defender una lengua no es la defensa de la lengua por sí la realidad lo que se está defendiendo son prácticas sociales específicas bueno este pero yo y bueno algunos otros poderás hemos estado defendiendo que lo que se necesita en este contexto político no es necesariamente un tentaje lingüístico en donde se puede demostrar conocimiento o una lengua sino lo que nosotros sostenemos es que se tiene que hacer un técnico comunicativo en donde se pueda ver cómo una persona puede usar una lengua bajo determinadas condiciones así es como en las comunidades mayas se ve el acto de justicia es un ritual y por lo tanto los eventos son ritualizados para nosotros el mundo es una gica es una gica y por eso nuestro tiempo también es circular vamos a circular con el nombre de esa gica pero es una gica de partida por la mitad y esto nos lleva a sostener que el mundo se divide en dos partes y bueno hay muchos elementos para mostrar yo solo voy a ver algunas cosas esto implica ver si lo vemos desde la gica vamos a intentar como uno divide dos en lo positivo dentro de la perspectiva maya esto se ve como algo en donde estos pares son necesarios unos a los otros entonces se ve bajo un sistema de complementación entonces lo que se busca siempre cuando tenemos esos términos cuando entran dentro del lenguaje de la justicia buscar su otra parte que en mayo se llama el mundo para justamente buscar el equilibrio ese sistema de igualdad de equidad que en mayo le llamamos el que eso es lo primero que se busca en un acto y todos estos actos se vuelven entonces ritualizados y son los que son el componente lingüístico cultural transmágico etcétera etcétera entonces eso es lo que nosotros buscamos por otro lado el otro punto es como justamente en estos actos jurídicos la palabra se empodea para nosotros y no solamente los mayas en todas las lenguas mayas el término para palabra es y aquí podemos ver cómo por ejemplo en el caso del español se usa el término acuerdo en maya el sentido de acuerdo no es nosotros hay muchos tipos de acuerdo pero todo se hace a través de la palabra y justamente la palabra es ley y en maya los abuelos siempre nos dicen la palabra es la palabra entonces revisando los documentos y viendo cómo los jueces mayas integran el sentido de la ley y ellos dicen la ley es el ámster es la palabra dicha la palabra entregada porque siempre que se dice la palabra esa palabra se cumple entonces la ley sube el término para ley que es la palabra dicha y esto nos lleva hacia otros sentidos dentro del acuerdo cuando una ley esto se hace de forma oral no en papel pero va a tenerlos para llegar también a la conclusión de este acto a nosotros nos sirve para que dentro de los actos de justicia podamos ver campos semánticos que son los que a nosotros nos sirven y ver cómo la palabra es el componente principal y finalmente tenemos el reto de cómo poder acceder a estos procesos comunicativos pero en su desarrollo natural y en su territorio verdadero en el momento que ocurre y no pedimos solamente que hagamos una prueba a ver si la tomamos en cuenta para ver si acudo haber estado en condiciones de ¿no? Gracias El texto que viene es producto de una reflexión sobre enfrentamientos antropológicos en torno a delitos ambientales realizados en los 2006 a la fecha a petición de los defensores públicos federales y como reacción del Estado mexicano ante la pérdida de estos recursos naturales posee un extenso cuerpo jurídico que comprenden leyes federales estatales reglamentos y una serie de normas en materia de protección de flora y de farma de esta manera colisionan dos lógicas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales por un lado el derecho circular de los indígenas a la tierra y a la apropiación de sus recursos asociadas a estas prácticas matico-religiosas y por otro el sistema normativo hegemónico que adela a una justicia punitiva estas tensiones entre el uso y costumbre por un lado y el sistema normativo hegemónico ha demandado la elaboración de un conjunto de peritajes antropológicos y así por ejemplo de 2006 a 2011 hemos elaborado un total de 24 peritajes en casos de delitos ambientales contra la biodiversidad de estos 24 casos 9 de ellos comprenden el trasiego de animales y bestias protegidas principalmente de iguanas y torturas de agua dulce 7 de desmonte de acahuales para el punitivo del maíz 6 casos de traba de árboles 1 referente a relleno de humedales en una colonia urbana popular de cuartos cuartos y otro por tráfico o posesión de huevos de tortura marina y muestran las tensiones repito del sistema normativo central y las normas periféricas o subalternas de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales me parece que son dos lógicas en colegio mientras el primero recorre medidas punitivas el sistema normativo de los segundos ahora desarticulados e invisibilizados apelaba prácticas mágico-religiosas para mantener el equilibrio ecológico cabe señalar que en 23 de los 23 en 23 de los 24 casos la decisión de los observadores fue favorable a los acusados quienes sostuvieron auto de libertad sentencia absolutoria o quien no se ejercitó la acción penal para los resultados no son de todo agradables pero me parece que han sido algunas salidas del propio sistema jurídico central para poder aportar a los usuadores las especificidades culturales de los acusados para que puedan impartir una justicia diferencial pues muchas gracias le cego la palabra a Diego con el bueno pues me toca siempre estar en estos protocolos no me toca siempre la posibilidad de disfrutar completas estas reuniones pero bueno para el Instituto Nacional de Tampología e Historia es un honor poder cobijar un proyecto como este que incorpora colegas de muy distintas instituciones entidades del país que incorpora colegas que no solo forman parte de la comunidad antropológica de las distintas disciplinas de la antropología de la historia sino también las ciencias jurídicas que mucho tiene que hacer para transformar una realidad que sin duda alguna sigue siendo sumamente desfavorable desvenenajosa y excluyente para los pueblos indígenas un proyecto que como dijo Gabriel no solo tiene una enorme importancia académica sino una indudable pertenencia social y que pues no solo se propone porque claro está que este mismo año esperamos tener el primer volumen del Atlas de Sistemas Normativos Indígenas pero no solo se propone producir uno o varios de colúmeres sino que también se propone construir como lo está haciendo un corpus de conocimientos de registros etnográficos pero también de argumentos jurídicos culturales etnopológicos que permitan acreditar verdaderamente el pluralismo jurídico que forma parte de la construcción de un pluralismo social y cultural verdaderamente eficaz en este país en ese sentido esperamos que además de que pronto salga el primer volumen del Atlas puedan consolidarse en un conjunto de planteamientos que aquí fueron presentados la página web la cartografía de estos sistemas normativos las bases de datos la red que nos está invitando y que podamos en ese sentido fortalecer esta vertiente que pueda ser utilizada por los pueblos indígenas en favor de la defensa de su cultura de sus sistemas de organización de sus formas de gobierno de sus sistemas jurídicos y en general de sus saberes y sus tradiciones no quisiera alargarme creo que simplemente hay que felicitar muy calurosamente a los coordinadores de este proyecto y de esta reunión en particular a Víctor Hugo y a Isaac que han hecho un enorme esfuerzo pero también a Marco Antonio Rodríguez a San Andrés a San Murio a todo el equipo del área de la Neurología Jurídica y Peritaque Neurocológico y a todo el equipo de la subdirección de vinculación de esta coordinación agradecer mucho la paciencia de ustedes deseando que pronto puedan empezar a salir los frutos de este proyecto y bueno pues este con el cariño de siempre pues desearles que nos veamos muy pronto en otra reunión y para otros esfuerzos académicos creo que con esto podemos dar por concluir esta reunión nacional de atlas de sistemas jurídicos indígenas y Alejandra creo que tiene algo que decir perdón que interrumpa la atención de la pregunta es que la siguiente información en este momento que los sucapás están tratando de entrar a la última manera de pesca que decía la deuda hay un operativo fuerte de conapesca alentra de San Juan y los sucapás acaban de empujar el carro de la conapesca al lodo entonces parece que hay una reunión ahorita entre Raúl Ramírez Valera y imagínense todos yo creo que pueden o podrían levantar algunos cargos en contra de sucapás por atentar contra la seguridad de las autoridades a mí me parece que podría ir por ahí pero bueno espero que no llegue a tanto si hubiera alguna necesidad de hacer algún comunicado público yo creo que ese es el momento por que interrumpí para pedirles que por favor firmen en el entendido que ustedes saben de qué se trata igual consultó antes los términos del comunicado pero posiblemente voy a requerir su apoyo para un producimiento público en las próximas horas muchas gracias pues yo creo que está planteado la información y estaré muy atento para poder fortalecer digamos esta lucha por la defensa de nuestros hermanos con capaz bueno pues entonces vamos a terminar esta tercera reunión nos vemos pronto y en la hora gracias gracias Gracias.